Si alguno quiere venir en voz de mí, debe negarse a sí mismo, y tomar su cruz, y seguirme. Porque quien quiera salvar su alma la perderá, pero quien pierda su alma por mí la encontrará. Pues de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma. ¿Qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo a su conducta. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Buscad primero su reino y su justicia. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Glorifiquen a vuestro Padre del Cielo. Para Dios todo es posible. Todo poder en el cielo y en la tierra me ha sido dado. Y pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándolos a obedecer lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo.